Bueno, el cangrel, bueno, pues sí, más o menos, es raro. Sí, tienes razón, se transforman en lobos, no en nombres lobos. Ay, bueno, explícate esto. Esto lo que estamos viendo es un bug, porque esto es un juego con bugs, claramente, en el que básicamente, si te, si empiezas a hacer el personaje, pero te regresas a seleccionar el tipo de personaje, te refundan los puntos de experiencia y todavía mantienes, o sea, se te reinician los puntos que tienes para hacer tu personaje inicial y puedes llenarte de, puedes maxear todas las habilidades. Básicamente, desde el principio ya tenemos al personaje todo rompido. Todo mamadísimo. Y luego vamos a romper el juego, entonces estamos doblemente rotos. Correcto. Ahorita estamos, este, haciendo los findings. Qué bueno, explicar rápido cómo iniciar el juego, que no creo que lo vayamos a ver. Es que llega un vampiro, están, digamos, divirtiéndose en la noche, y te muerde, y te convierte en vampiro. Pero resulta que convertir a otra gente en vampiro es ilegal. Así que matan al que te convierte en vampiro, y a ti, como la gente se quejó porque te iban a matar, te dejaron sobrevivir, pero a cambio tienes que trabajar para, para la camarilla. Para la camarilla. Tienes que hacer su trabajo socio, y a cambio tú, déjame vivir. Y bueno, como ven, va a estar viéndole un poquito el juego para seguir rompiéndolo, que ya de por sí está todo roto. De hecho, si ustedes juegan este juego de manera casual, lo van a romper de manera muy fácil. Y no sé tú, Asworthy, pero al menos yo tengo ese talento inmato de que toco un juego e inmediatamente ya está partiendo. Sí, es la maldición de todos aquellos que nos gustan la speedrun que los rompemos en cuanto tú cagamos un juego. Sí. Ahí es cuando comienzas a ser speedrunner sin saberlo. Eso es el inicio. Ajá. Y ahí regresamos a lo que decía el tío Ben. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hombre, primer intento. Bueno, ahorita lo que acabo de hacer es un sequence break en el que normalmente tienes que hablar con esa vampira que salió corriendo y te da una, luego te da una misión. Pero con saltar encima de ella, ya tenemos la misión por sí desbloqueada, aunque aún no la da, pero podemos hacerla. Así que nos saltamos el tener que hablar varias veces con distintos vampiros. Y de hecho, si se preguntan el por qué se mueve, cómo se mueve, del lado al lado, es porque de esa manera es la forma óptima que va más rápido todavía. ¿Te acuerdas? Correcto. Ahorita es el segmento clásico de este juego, el del Hotel Ocean View, pero no los vamos a saltar. Vamos a saltar buena parte del segmento, porque en esa parte donde se cae la escalera, tienes que caer al sotano. Pero saltamos la escalera y no nos quedamos saltando y nos ahorramos como 20 mil, no, unos 5 minutos. Yo creo que los desarrolladores no le pusieron mucho empeño a esto. No, 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 sí le pusieron empeño, pero llegó el publisher y dijo, en el puto, ya, publiquen. Ya terminaron de hacer el juego, órale. Como lo que pasó con Sonic 6. Ajá, como con el Fall of New Vegas también. Ahora lo entiendo todo. Supongo que este juego era para promocionar el juego de mesa, ¿no? No, era un juego así, nomás. Ya. Juego basado en... Es como el Cyberpunk. Es un juego basado en un juego de mesa. ¿El Cyberpunk es un juego de mesa? Sí. Se vio con 2020. Primera noticia que tengo sobre eso. No. ¿Y yo creí que era un juego original? Bueno. No, no, no. Decepciones de la vida. Pero bueno, en teoría el lore de esta sección es que una vampira de negocios te pide que arregle, que hay un fantasma, quiere ocupar este hotel, pero hay un fantasma esbrujándola, así que tienes que exorcizar el hotel. que el fantasma es un trabajo de vampiros. Correcto. Que para exorcizarlo tenemos que encontrar un colgante del fantasma. Pero para eso tenemos que subir a su habitación, pero el fantasma no quiere que lo hagamos y nos está atacando cada rato. Pero acabamos de agarrar el pendiente. Pues eso no nos importa. Exacto. Acabamos de agarrar el pendiente y hora de alargarnos de ahí. Que ahorita, ahorita no doy cuenta, pero se quedó con la vida muy baja. Ahorita, si tenemos suerte con el RNG, va a haber ratas que se las va a chupar y le va a permitir recuperar vida. Eso sonó tan mal, pero es verdad. Sonó muy mal, pero es literal lo que va a hacer. Aunque no va a RNG para ratas, así que pues, ni modo. Guacalaca rico. Ahorita, como hicimos un sequence break, el vampiro está roto. El juego se quedó rotísimo y el elevador ya no funciona. Y ahora mismo nos tenemos que hacer otro sequence break para saltarnos otra misión. Y, por ejemplo, en estos casos no se puede llegar a subbloquear. Podría, pero no tanto. Puedes escapar de ello. Ahora mismo, en teoría, tiene lugar una cinemática, así que no podemos hacer nada más que bailar y esperar a que termine. Podemos contemplar la fealdad de nuestro personaje. Estaba notando que es horriblemente feo. Pero es feo, pero con actividad. Exacto. Como muchos de nosotros aquí. ¿Por qué no comerse un humano? Porque comerse un humano requiere que agarres un humano que esté solo porque digamos que la gente no reacciona muy bien a ver este o un vampiro muy feo succionarle la sangre a un humano. y en teoría tienes que mantener el secreto de que existen los vampiros. Además, de hecho, es de mala educación. Correcto. Y, de hecho, en el juego casual, como tu vampiro es tan feo, tan, tan feo, que simplemente que la gente normal lo vea ya cuenta como que estás revelando el secreto de los vampiros. así que no puedes dejar que nadie te vea en el juego casual. Tienes que moverte únicamente por alcantarillas como ese tipo de vampiro. N por nuestro pobre vampiro. Hay cierto código moral en este juego porque digamos, sí, los vampiros aquí están malditos y tienen que conseguir sangre o si no se vuelven locos. Pero la cosa es que para no volverse locos tienen que tener control de su humanidad porque si tienen control de la humanidad se vuelven locos y ya básicamente es como si se murieran. Ya vamos a empezar con unos chistes de feo. Ahorita usamos la canzorba para mantener el elevador abierto para que no sea cerrada. Y ahorita viene el twist de esta parte del juego que la vampira sobre la que saltamos y la otra que nos gritó son la misma. Es una vampira bipolar con dos personalidades distintas. Ahora mismo lo que tenemos que hacer es convencerlas de que no se maten y que vivan juntas y felices. Aunque sean la misma persona se odian las dos se odian que son básicamente dos personas distintas en un solo cuerpo y se odian. tenemos que convencerlas de que trabajen juntas. Sí, sí. Múltiple personalidad no bipolar. Eso también se considera bipolar. me da mucha risa la manera en la que es la manera óptima. Aquí tenemos otro vampiro feo como nosotros. sí, aparte del vampiro psicólogo es este tiene dos explotado también como así que ahorita lo que nos mandaron es a hacer explotar un almacén que le pertenece a los vampiros malos a los que son supremacistas vampíricos el sábado. También un momento en el que cambio los títulos aquí del stream porque parece que no se habían cambiado. Ok, pero bueno normalmente en esta sección habría un gran tiroteo y todo pero como el poder de este tipo de vampiros es que se vuelven invisibles nos esquivamos a todos y evitamos cualquier tipo de confrontación ahora vamos los explosivos y nos vamos de ahí corriendo que nos descubrieron en teoría ahora mismo tenemos una gran escena de persecución los que nos persiguen gángsteres ya está todo tenemos que salir de esta del área porque si no va a explotar y nos vamos a morir todos aunque está teniendo problemas para salir hay cronómetro para esta parte si allá arriba puedes ver el contadorcito ahí tenemos uno de los vampiros que se convierte en el lobo Beckett el arqueólogo vampiro que literalmente se dedica a hacer investigaciones sobre el origen de los vampiros pero se puede transformar es que el tipo este de vampiros kangarell como se llaman son literalmente furros oh por dios hay vampiros furros así es tenemos vampiros feos vampiros y vampiros furros vas a crear un colapso en el chéder ahora mismo toca una cutscene bastante larga en el que los vampiros del chabat los que los dueños del almacén que acabamos de explotar nos dan un patazo en la cabeza y nos van a matar de que estuvo bien el juego vamos por pero ya por ir a nuestro personaje no tiene manera de escapar hay tres vampiros contra uno mire ya están llegando ya están llegando por oh bueno llegó la forra invasión pero bueno en este momento no nos queda más que esperar a que termine que terminen de golpear son de esta de este tipo de cutscene que no se pueden saltar que es otro de los grandes problemas para un speedrun el primero son los autos y el segundo las cutscenes insaltables pero bueno aquí tenemos al líder de los vampiros anárquicos que viene a salvarnos literalmente el Nines Rodríguez literalmente se llama Nueves Rodríguez no sé no sé si eso lo podremos considerar racio en este juego también hay calamares no se preocupen tendremos calafatzi para el rato si no se preocupen calafatzi llegará enzo aquí el vampiro mata a otro vampiro es este sería homicidio considerando que ya están muertos asesinatos vampiricidio ahora mismo básicamente nos está diciendo que estás pendejo ten cuidado que no sirve para nada que te cuide y ahora mismo vamos a hablar otra vez con ellos para saltarnos una parte de una misión de hecho considerando lo que llevamos ya nos hemos saltado gran parte del juego en apenas 13 minutos nos saltamos todo el capítulo 1 del juego básicamente son cuatro capítulos uno por cada mapa que son cuatro mapas distintos por así decirlo cuatro cuatro stages cuatro secciones de juego ahora mismo nos vamos a las alcantarillas que es muy rápido moverse por ellas y te digo en un juego casual con este tipo de vampiros lo que verías y por donde te moverías no eres por ningún otro lado claro algunas secciones por la calle pero poco más que de hecho eso es lo que más vamos a estar viendo aquí tenemos el jefe de los vampiros de los ángeles el jefe de la camarilla el príncipe Lacroix que es el que generosamente decidió no asesinarte y ahora mismo te manda a una misión a un barco en la que tienes que ir a ver a descubrir qué pasó con un sarcófago esto es lo que trata el juego que hay que hay un sarcófago en el que creen que hay un vampiro muy muy poderoso y muy malo así que todos los vampiros de la ciudad están asustados así que tu visión es descubrir qué es lo que pasa con ese sarcófago me preguntan si será el bueno de drag lo veremos veremos qué es lo que hay en ese sarcófago y cuando llegue a Blade a terminar de romperlo eso sería un gran giro eso es el final secreto si terminas el juego al 100% te aparece un final secreto con Blade y Alucard en este juego en esta sección normalmente tendrías que ir en sigilo pero nos da asquerosamente igual podemos tanquear los disparos de los policías y nada más no es que tengan gran puntería ¿por qué? pues porque Speedrun tenemos que agarrar el reporte de policía y el inventario de la nave y dejamos la nave detrás la ignoramos no sé tú pero qué martes ya ahora regresamos a hablar con el jefe de los vampiros de hecho si se dan cuenta todas estas partes por ahora son más de optimizar el movimiento que estará glitches pero hasta ahorita va bastante bien fuera del second break inicial no todavía no nos toca romper mucho el juego eso será un poquito más adelante todavía a ver ignorando que somos personaje de nivel máximo apenas empezando el juego claro tenemos todos los ataques al máximo y ganamos a todos de cualquier manera pero eso no nos importa y nos vamos directamente corriendo ahora mismo el jefe de los vampiros está por mandarnos a una misión en la que tenemos que buscar al jefe del tipo de vampiros que está loco esa es su característica son vampiros que están locos pero desapareció y tenemos que ir a buscarlo porque al parecer no puede moverse solo no puede encontrar su camino solito está loco pobrecito el juego la verdad es muy divertido es un RPG con historias muy interesantes el lore es bastante bastante bueno y bastante trabajado y es relativamente cortito porque además está diseñado para que lo juegues varias veces con distintos tipos de vampiros porque el juego cambia según el vampiro que eres normalmente con este tipo de vampiro tienes que evitar que te vea cualquier persona porque tienes que mantener en secreto porque eres muy feo luego por ejemplo si juegas con los vampiros que están locos el diálogo cambia completamente no es para nada es completamente distinto a los de los demás vampiros está lleno de foreshadowing y esas cosas como quien dice este es del tipo de juegos que le hacen honor a la frase corto pero efectivo correcto ya esta parte lo que vamos a ver más que nada es este tipo de movimientos que explicamos al principio hasta que lleguemos a los glitches mayores más que nada es para optimizar nuestro tiempo dentro del juego pues si moverse rápido es la mitad de un espirro este nivel en particular de esta mansión es bastante confuso porque la mansión es muy laberíntica y además hay muchísimos puzzles por resolver no sé no sé quién demonios querría vivir ahí es peor lugar para navegar que podría existir pero al parecer al vampiro loco le gusta así su casa tal vez tal vez a los personajes que les gusten los puzzles como el profesor leighton tal vez pero hacer un puzzle para ir a dormir todos los días no sé qué tanto le guste bueno yo me volvería loco pero pues quién sabe qué digo como digo este es un vampiro loco así que no sé qué esperar uy ya tengo mi van ya tengo mi van el van del día pero finalmente no me ganaron el van demonios debo estar más atentos yo ah sí tú me robaste un van en la tarde si es cierto amor te robo el record te robo los vans sí como que le caigo mal a el guardi pero pues bueno un poquito yo lo quiero amor duro es de esos amores rudos perfectivos exacto y por fin desbloqueamos el la zona donde tenemos que ir ahora tenemos que otra vez regresar por toda la mansión porque esto no puede ser nada simple en la vida chat cuéntenos qué les está pareciendo el juego están muy apagados por ahora y eso no puede ser recuerden que en esta maratón no se duerme nula aquí nosotros llevamos días sin dormir ustedes también literalmente días matenme por favor dios te colore todo roto pero todos lo hacemos con cariño para ustedes ahora vemos su calabozo sexual del vampiro loco es como digo un vampiro puto loco no sé qué esperar de él ya está amaneciendo en varios lados por acaso son las 5 ya si 5 y media tengo aquí 5 28 todos momentos de retraso vives en el pasado y no logramos escapar de esa coacción en la que vemos como panea alrededor de un cilindro hasta que aparece la esposa del vampiro loco lo interesante que veo de este juego es esto esta mecánica que tiene de cambiar de primera a tercera persona que digo la verdad la carne del juego está en el diálogo pero bueno no vamos a ver eso desde mismo estaba pensando las conversaciones son muy largas aquí más bien muy amplia entonces me imagino que la historia de tener algún tipo de significado pero pues eso no nos importa ahora como vimos el vampiro loco en realidad ha estado muerto y ese hombre que nos gritó a la distancia era un cazador de vampiros que lo iba a matar pero le ganaron ese en el juego normal es bastante importante ese personaje pero no lo vamos a volver a ver en este speedrun toda una lástima pero todo sea por acabar el juego rápido así es así que ahora cometeremos suicidio para escapar de la casa en llamas saltamos por la ventana pero somos vampiros y no podemos morir algo que me acabo de dar cuenta está jugando como con un personaje hombre porque en este juego normalmente los personajes mujeres son los rápidos así que no sé por qué está jugando con un hombre de hecho en la categoría de la ron te pide que seas mujer verdad ahora que recuerda si es más rápido jugar como mujer no creo que haya sentido para eso tanto que creo la raza esta raza se escoge porque su habilidad de sigilo te permite evitar muchas partes de combate que es lo que hace bastante más rápido el juego y además como esta clase también está diseñada para moverse por las alcantarillas moverse por las secraterillas normalmente es mucho más rápido que moverse por el mundo normal te digo la habilidad de sigilo es muy potente puedes saltarte enfrentamientos que normalmente te tardarían unos 3-5 minutos los desarrolladores no se dieron cuenta de lo rota que estaba esa habilidad que digo no no es que esté rota la habilidad lo que está roto es tenerla al principio del juego bueno es que nuestro personaje también está muy roto ahora está mamadísimo pero bueno ahorita estamos en un museo porque nos mandaron a buscar el sarcófago que estaba en el barco pero oh no no está el sarcófago era yo tío tío aquí tenemos a nuestro amigo vampiro lobo Beckett así que debemos volver a hablar con el jefe de los vampiros para decirle que no estaba el sarcófago que alguien lo robó que tiene un diálogo bastante gracioso en este juego en esta parte en la que te dice que el mundo todo funciona perfecto ahora que todo está en orden ahora dime qué pasa con el sarcófago lo robaron que ha checado se lo robaron a puto Gary de mierda así que ahora he jugado un par de veces sí es muy divertido que ahora mismo nos manda a que veamos al sospechoso principal de robarse el sarcófago que es otro vampiro feo como nosotros que literalmente su nombre es Gary Gary el vampiro permíteme un minuto es Wordy el chiste es que nadie sabe dónde está así que tenemos que hablar con el jefe de Hollywood ahorita estamos en Hollywood estas son las alcantarillas de Hollywood aprecienlas y tenemos que buscar él sabe en teoría sabe dónde está ese vampiro pero no nos quiere decir hasta que hagamos su trabajo sucio así que literalmente tenemos que ir a buscar unas cintas porno para el vampiro tenemos que buscar no para el vampiro así que ahora mismo tenemos que ir a aunque llego a hablar con un hombre a que nos dé la cinta tenemos que esperar a que hay una pequeña cinemática en la que el hombre corre y luego lo atacan si si es Gary el vampiro feo ese es su nombre ese es su título de vampiro ya volví hola sorry tenía que ir a donde el rey va solo pues no aquí seguimos con lo mismo estamos buscando una porno para un vampiro ah si clásico cierto chicas no olviden mantenerse hidratados con su agüita de ugu un chaterino hidartese si si ya se los voy ahora tienen que tomar agua chat ahí vemos un troco lodita muy bien díganle hola es Gary el troco rodita Bruce el troco rodita y normalmente tendríamos que pelear con él pero lo podemos ignorar sin problemas ahora mismo esto es un skip que normalmente tendrías que hacer otras cosas para llegar a esa zona pero nos lo saltamos porque speedrun ya ya con la tontería ya estamos casi más de la mitad se ha pasado el tiempo bastante rápido que a pesar de que no conocía este juego hasta hace un par de horas está bastante bueno y por como lo cuenta se ve que es muy divertido de jugarlo es muy divertido de jugar en los diálogos son muy entretenidos la verdad si pueden denle una oportunidad a este juego me imagino que está en steam verdad está en steam aunque yo les recomendaría que lo compraran en GOG que es de este tipo de juegos que están completamente rotos y necesitas descargar 20.000 bots para que funcione pero en GOG está listo para jugar desde que lo descargas ah muy bien pues ya saben chat donde conseguirlo siempre es bueno darle oportunidad a juegos nuevos si además tienes razón la segunda parte del juego sale en un par de meses y tiene muy muy buena pinta creo que es un buen incentivo para jugarlo por primera vez ahora mismo tenemos que esperar a que ese hombre termine de hablarle al aire una conversación muy interesante y bueno ahora nos tocan dos cotsing largas en la que vamos a ver como unos trocladitas matan a una mujer dos veces esto al parecer a alguien le excitaba esto es muy raro esto todo esto que se nota más realista por Dios y si no les bastó con esa vez ahora la vamos a ver otra vez pero esta vez completa esta vez va a estar completa porque vamos a ver la fachada de la casa vamos a ver la puerta principal un poquito de agua nos hidratamos y aquí podemos ver la entrada principal porque al parecer el vampiro que nos pidió que consiguiéramos las cintas puede identificar todas las casas por solo su puerta rayas a quien le gusta morir dos veces el mismo día los runners acaban de decir que estos son geodudes oye si es verdad parecen mucho son dos geodudes estaban durmiendo pobrecitos geodude de galar y bueno ahora tenemos que ir a esa casa para ver que demonios es lo que está pasando ahí que digo ese vampiro con el que acabamos de hablar al parecer sabe identificar todas las casas solo por su puerta así que nos da la dirección y tenemos que ir allá oh Dios se me atrevo esto si no se preocupen la maratón sigue atrasada si vamos a atrasados que te gusta 3-4 horas si 4 horas dice verme y bueno estamos en la casa del mal ahora mismo a ver que demonios está pasando nos están persiguiendo geodudes por eso luego la pantalla se pone roja porque nos están haciendo daño y ahí vemos al que creó los geodudes ese es otro vampiro pero este vampiro es especial porque es de los supremacistas vampiros y además puede controlar la carne sé que tenemos una mini pelea de boss pero como estamos mamadísimos exactamente no nos va a hacer ningún problema no lo dejamos ni golpearnos una vez de hecho ya le queda un golpe matamos al boss fácil y sencillo y para toda la familia de hecho ya pasando este boss empezamos a entrar a la recta final de esta ronda tenemos que hablar con con gary nuestro amigo gary el vampiro feo y estamos por terminar claro si alguna vez logramos salir de las alcantarillas que si además estos vampiros además de ser feos viven en las alcantarillas pobrecitos la verdad sí son los despreciados de los garras pero hasta eso son muy muy poderosos porque al ser tan despreciados se apoyan entre ellos y lograron crearse una red de informantes en la que básicamente no hay nada que pase en el mundo sin que esos vampiros se enteren saben todo lo que está pasando en el mundo conozco algunos animes así de hecho según el lore el lore del juego la crisis económica del 2008 le causaron esos vampiros ¿en serio? sí a ese nivel están los vampiros destruyen el mercado de valores eso respondería muchas preguntas están feos pero destruyen tu economía pero te dejan sin dinero regularmente yo soy el de las teorías conspirativas pero creo que ahora tú me ganaste esto esta criatura hermosa casi casi tan bonita como tú en teoría es un boss pero los desarrolladores fueron muy amables y te dieron la opción de saltarte la pelea si quieres que obviamente es lo que vamos a hacer porque pues obviamente no es obligatorio pasar el los jefes y divertirte jugando ¿verdad? correcto pues es que el combate en este juego es medio meco como digo lo bonito del juego es el diálogo y las distintas maneras de jugarlo que por ejemplo la rueda es muy divertido porque los poderes fuertes de los vampiros magos literalmente hace que la gente explote eso es genial es un buen incentivo para que puedan jugar este juego chat bueno aquí seguimos esquivando más geodudes son las alcantarillas del geodude así que si les falta algún geodude si les falta algún geodude váyanse a la holium métanse a las alcantarillas ahí en pokemon go ahí sacan el teléfono en las alcantarillas y ahí aparecen geodudes no dudo que lo hagan ah y ahorita que también está mencionando el ram este clan en específico este tipo de vampiros puede comer ratas y alimentarse un montón porque normalmente otros tipos de vampiros como los vampiros así los vampiros reyes no pueden porque inmediatamente vomitan también si comen a también vomitan porque son unos mamones y tienen que tomar sangre al parecer este de alto de alto pedigree al parecer la sangre es racista y si eres pobre eres no tu sangre no vale nada pues de hecho si la sangre tiene valor dependiendo del tipo un poco si si pero aquí no es el tipo sino el tipo de persona que eres o sea si tienes un doctorado tu sangre es valiosa si no pasas en la primaria no vale nada tu sangre a ver chat que tan valiosa es su sangre cuéntanos díganos valúen su sangre como evaluarían su sangre en un futuro se alimentarán de vender su sangre vayan preparando a ver si a ver si puedan hacer un negocio alimentando vampiros y bueno aquí podemos escuchar al vampiro Gary pero es invisible así que tenemos que compensarlo de que aparezca de ingeniería de ingeniería de química ahí tenemos al vampiro Gary el vampiro que ahora mismo Gary nos está contando de que hay vampiros chinos pero esos vampiros chinos no son como los vampiros de occidente los vampiros de occidente por lo general su lore es que que son descendientes de Cain o sea que cuando Cain el de Cain y Abel el que mató a su hermano mató a Abel Dios lo maldijo convertirse en un ser inmortal que bebe sangre con superpoderes que se hace una maldición si Cain el que mató a su hermano Abel es una maldición es inmortal con superpoderes es una maldición por lo que parece así que que gran maldición que tú digas que maldición pues como que no verdad no pero bueno el chiste es que al final todos los vampiros vienen de vampiros que fueron convertidos por Cain y así por las generaciones pero estos vampiros chinos no vienen de ahí los vampiros chinos vienen de que se mueren pero por sus huevos dicen Neal me voy a morir y resucitan literalmente los vampiros chinos son vampiros porque no quisieron morirse y por sus grandísimos huevos resucitan otra vez y se vuelven vampiros cuánto racismo en una sola frase es que ni siquiera es racismo es literal el lore del juego los racistas son ellos porque los vampiros chinos y los vampiros normales se odian y quieren matarse a la primera aquí lo que acabamos de hacer es un skip que te salta básicamente todas las misiones de este tramo final del juego que tenías que presentarte con el vampiro jefe pero nos saltamos de esa parte y ahora simplemente vamos a pelear con el vampiro jefe que de hecho ya estamos en los últimos que te gusta dos minutos del juego sí últimos siete ocho cinco minutos bueno a los vampiros del este se les conoce como Kuei-jin digo tienen un lore más profundo básicamente los vampiros del del este bueno si Kuei-jin pueden usar este su chi para para usar magia pero como no como no tengo tiempo para explicar todo el lore del world of darkness dejémoslo en que sí son vampiros chinos con son vampiros chinos que se pueden transformar en gente y en el juego de mesa también te explican todo este lore sí y mucho más profundo te digo ahorita estoy haciendo explicación de la explicación de lore porque si no podemos estar aquí varias horas explicando el lore esos son los lores que me gustan sí podemos meternos en los pedos de antediluvianos los del la elguegena las distintas facciones los tremer es mucho pedo luego en este juego también hay en este lore también hay hombres lobos momias hadas fantasmas demonios hay de todo años hablando y que te gustaría ver en el 2 la verdad yo creo que magos son muy padres los magos vampiros alemanes creo que los dentro son alemanes creo podría estar equivocado bueno ahora mismo lo que estamos haciendo es robar unas cosas para un brulla creo que si brulla son los alemanes que de hecho el clan brulla también es un personaje del juego que literalmente son los vampiros que te parten la madre literales es su lore así de plano tiene más profundidad pero ese es el chiste si te parten la madre están los ventru que son vampiros mamones ventru son aristócratas que para dejarlo simple son vampiros mamones gangrel que son furros tremer que son magos y esa es la jefa de los vampiros chinos de los que se puede transformar en gente no tiene muchos rasgos asiáticos que digamos no se puede transformar en gente ya que ahí tenemos por ejemplo se puede transformar en calafatzi esta es la verdadera forma de calafatzi ese si es un gran poder de transformación se transforma en calafatzi pero bueno como nuestro vampiro está mamadísimo pues no nos cuesta nada ese era el voz final y ya estamos por terminar el juego ahora hablamos con un taxista que una teoría dice que ese taxista es Cain el mismo Cain y ahí es donde decidimos como terminar el juego con quien nos vamos a liar para terminar el juego rápido nos aliamos con el jefe de los vampiros tiempo y vamos a ver que es lo que había detrás del sarcófago acaso será el que estén ese sarcófago no lo sabemos estamos por descubrirlo insertamos la llave ahora mismo el jefe de los vampiros está diciendo vamos a conquistar el mundo es uno de los más poderosos con todo el poder que tiene Dio dentro de este sarcófago ahora solo tenemos que abrirlo un día se deciden abrir nada como no se hacen del rogar insertamos la llave abrimos y no hay explosivos hay explosivos en el sarcófago eran explosivos puestos por Dio pero como gritar no en el chat por nuestro vampiro por favor aquí tenemos a Jack el muy mamón ese era Dio pero buena gente que les pareció esta run estuvo bastante buena si es se ve que es un experto en el tema que es